Gracias Señor por haberme concedido servirte tantos años como misionero Gracias Señor por permitirme experimentar el amor pleno y sincero Gracias Señor porque no permitiste que yo cayera en la soberbia Gracias Señor por los fracasos que me hicieron madurar me diste una mano Gracias Señor por la libertad por el deseo de luchar que no me dejó Gracias por los sueños que alegra mi alma y la tempestad que agita mi mente Gracias Señor por la paciencia el amor y la misericordia que tuviste conmigo ¡Nos vemos! ¡Adiós! Me consagro para amarte Me consagro para servirte Me consagro para adorarte Para vivir de ti Ofrendarte mi vida ayer